Es un niño que quedó en medio de una balacera, contanos Carlos. Villa Gobernador Galvez, al sur de Rosario, otra vez. Un chiquito de tan solo dos años, que estaba junto a su tío alrededor de las diez y media de la noche en Pavón y Pablo VI. Una balacera, otra vez, ya no sabemos cómo explicarlo. Una balacera en donde un gatillero salió a ejecutar a alguien y terminó dándole un balazo a un chico de dos años nada más, que estaba con su tío en la calle, que también resultó herido y fueron trasladados rápidamente el chiquito al hospital de niños Vilela. Resumamos a Raúl Acosta para obtener más detalles de lo que allí ha pasado. Raúl, ¿cómo estás? Buenas tardes. Buenas tardes. Es uno más. Cada vez que ustedes dan una información de esto... Yo pienso, ojalá sea la última, pero no es la última. Digamos, es una continuidad en donde los escucho y digo, bueno, ojalá no hablen más de este tema. Pero no se puede. En fin, cierto, no hubo otro caso. Y ayer a la noche hubo una serie de... Yo estoy teniendo mi retorno... Sí, eso ya lo están modificando. Raúl, permítime. Es decir, no es un día a día, es un minuto a minuto, porque mientras nosotros damos una víctima de una balacera, ya se reporta otro caso, o en Rosario, o en el resto de la provincia de Santa Fe. Sí, en el resto de la provincia no sé si tiene el volumen que tiene acá, si tiene la velocidad que tienen acá los casos, y si tiene la indiferencia que estos casos están provocando en la población. Plantémonos en esto, Región Rosario es un millón y medio de personas, y este despiole, que tiene 15 años de antigüedad y va en crecimiento, y me decís a quién toca y tocará un 5% de la población activa en el delito, pero molesta el 95% de la población que lo sufre. No tengas dudas. Y con respecto al hecho en sí, al que estaba mencionando Carlos Estreón, nuestro periodista aquí, digo, ¿qué se sabe? ¿Se investiga? Porque la fiscal de Balacera dice que hay 30 denuncias de este tipo de hechos por día. La pregunta es, ¿hay capacidad para investigar al menos uno de estos hechos? Sí, no sé el número, porque aún el número es variable, pero sí, todos los días hay un caso. Mirá, uno de los más terribles, anoche, un pibe, ayer a la tarde, un pibe sordo, mudo, quien lo cuidaba, fue asaltado en la casa, él y el pibe, quien lo cuidaba. Porque los padres se han venido a trabajar. En una avenida que es Pellegrini, los gendarmes estaban haciendo una especie de patrulla, de controlar carnet de conducción. Pero uno piensa, si vienen los gendarmes, el número 400, 500, y hacen un control de vehículos en una avenida muy concurrida, no es lo que la región piensa que tienen que hacer para solucionarnos. Bueno, soy periodista, soy escéptico, Eduardo, me parece que no están enfocando el tema como pensamos desde acá que debería resolverse. Ahora, Raúl, digo, más allá, perdona, más allá de tu escepticismo. El tráfico con otro grado importante y el delito comercial, las tres cosas. Sí, más allá de tu escepticismo. Digo, quiero remitirme a lo que ha pasado en Rosario, desde el anuncio del presidente de la nación, desde la llegada de Aníbal Fernández que estuvo allí, y desde que llegaron los gendarmes que fueron aplaudidos por la gente. Digo, ¿no cambió nada entonces? ¿Están asignados en los mismos lugares donde no cambia la ecuación que pidan un registro, que controlen un auto que circula por ahí? ¿Raúl? No, no ha cambiado. Ha habido una disminución los primeros tres días, pero eso no sabemos si fue por el mucho calor o por el exceso de nada, porque hubo muchos cortes de luz. Bien. Raúl, muchísimas gracias por tu aporte desde allí. Ojalá cambie la situación.